Un estimado de 3.000 personas, entre locales y turistas, se dieron cita en la playa norte del Cantón Vinces para presenciar el acto de inauguración de la temporada playera 2014, evento turístico impulsado por el GAC municipal que lidera el economista Cristian Villazagua con el apoyo y respaldo de los concejales de esta ciudad. La verdad es que nos sentimos contentos de poder inaugurar esta temporada playera. Lo que nosotros queremos es que nuestra gente se sienta contenta, se sienta orgullosa de poder tener esta playa, que ustedes puedan divertirse, puedan participar, que la gente pueda vivir y disfrutar y que se puedan sentir orgullosos de vivir aquí en el MIS. La conducción y animación de este evento estuvo a cargo del reconocido talento de Coavisa, Efraín Ruález. Además, los espectadores disfrutaron al ritmo de las integrantes de la agrupación femenina Las Tres, las ex-candelas Yasú, Dora y Jordana, quienes con sus interpretaciones causaron furor entre el público presente, que colmaron tanto la playa como el malecón norte de este bello cantón riosense. La encantadora Yalixa Ríos fue electa como la reina de la presente temporada, mientras que el quebedeño Bombón puso a bailar al público con sus pegadas canciones al ritmo del reggaetón, así como el crédito vinceño templado, quien deleitó con sus temas a los presentes. El público asistente, a más de observar el grandioso espectáculo que ofreció el GAC municipal a través de la Dirección de Turismo y bajo la coordinación de la Dirección de Comunicación, pudo disfrutar de una variedad de platos típicos de esta ciudad, elaborados por nuestra gente con mucho esfuerzo y corazón para el deleite de propios y extraños. El acto contó además con la presencia de la Presidenta del Patronato, la Economista Manuela Barona, la Vicealcaldesa del Cantón, Licenciada Pensilvania Alburqueque, los concejales Doctor Roger Moscoso, Johnny Vergara y Marco Antonio Sotomayor, y en su intervención el Alcalde Villasagua manifestó que con este tipo de eventos la Municipalidad busca devolverle a nuestra ciudad el reconocimiento como primer balneario de agua dulce del Ecuador y como la capital turística de la provincia de Los Ríos. Además aprovechó la oportunidad para invitar a los presentes a que semana a semana se den cita en nuestras playas a disfrutar de las variadas programaciones que se darán mientras dure la presente temporada 2014. Nosotros, el gobierno autónomo descentralizado, hace el esfuerzo para que ustedes puedan tener este tipo de eventos. Vamos a tener durante muchas semanas muchos eventos, van a haber juegos deportivos tanto aquí en la Playa Norte, en la Playa Central y en la Playa Sur. Y con esto, queden en la temporada, la temporada playera, a plan bici. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!